¿Podemos poner un poquito de musiquita? Ya estamos para poner a... Ay, gracias, negrita. Chin, chin, entonces. Quiero ver arriba esas copas. Feliz carnaval. Vamos a activar. Espero verles moverse hoy, eh. Fuerte. Permiso, ¿no? Hermoso. Bueno, estamos para arrancar. Estamos finalmente hoy reunidos. Bienvenidos. Tenemos una jornada deliciosa este sábado. Primero quiero arrancar diciendo gracias a la bicicletaería por estar acá, por estar en este espacio hermoso. Por favor, un poquito más de ruido. ¿Vinimos a hacer ruido o no? Teníamos el honor de estar compartiendo en la calle. Qué lindo, eh. Después de tanto tiempo. Estar acá reunidos, compartiendo energía, movimiento. Se me está eligiendo hermosamente dónde moverse y dónde compartir. Muy contenta. Les voy a pedir ya un saludo y un aplauso a las rugas reinas de esta noche, de ahora, de toda esta comida. A la feriante. Estuvieron viendo todo lo que hay porque yo me senté a hablar con de todo acá. Estoy parla en China, eh. Estoy parla en China, aviso. Primer aviso. Estuvieron viendo? Hay de todo para que vean. Y tengo una data muy importante, por si no saben. Tenemos una rifa mágica, rifa ruda. Acá tengo uno de los premios. Hay números todavía para que compren a cien pesos. Estoy diciendo bien la información. ¿Verdad? Quedan pocos, pero es importante que que los activen ahí. Mansos premios de mansos emprendimientos autogestivos. Así que, por favor, no pierdan la oportunidad. Además, además, tenemos, y además, todo lo que es el afiche de la fecha de hoy que se pueden llevar a colaboración y que son hermosos recuerdos de la noche de este sábado, segunda noche de carnaval. Yo estoy muy en modo carnaval. Les aviso por mi voz. En general no hablo tan grave. Pero es del juez que estoy de carnaval. Así que, bueno, vengo en ese plan. Por eso les digo, me siguen, ¿eh? Musicistas, y me siguen, por favor, porque sábado todavía queda domingo, lunes, martes. Yo ya tengo la agenda revisada, ¿sí? Pero todo depende de que hoy nos reventemos. De felicidad, de alegría, de movimiento. Hermoso. Bueno, para que entiendan, yo soy bailarina, por eso la manija. ¿Sí? Así que, la invitación es a que vengan a bailarse todos también. Para arrancar, ahora mismo, voy a invitar a quien va a abrir este evento esta noche. Vamos a llamar a Jimena Montes, alias Violeta Jarra. Les voy a pedir un aplauso. Platense, mujer platense, que en el 2017 empezó a rapear en Dakala, China. Las tienen que tener sí o sí. Al mismo tiempo, empezó a interesarse por la producción y realización de beats. así que hoy va a estar reventando esos controles. Tiempo después, incursionó en la técnica finger drumming. Lo estoy diciendo bien. Drumming. La estuve repracticando, pero podía fallar. Compas, y a partir del 2020 activó la producción de beats para otras y para sus propias canciones. Durante ese mismo año publicó el mixtape y a la par convocó a 10 raperas amigas. Qué lindo trabajar con amigas. Un aplauso para eso. Qué lindo estar trabajando con amigas acá para participar de otro compilado de 7 bits. Hermoso. Así que hoy, con 23 años, es finalista de la compi de These Beat Masters. ¡Cortes! ¡Agentina! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Por favor! Así que nada, mona, todo tuyo. Todo tuyo. Voy a decir que el micrófono está abierto. Si alguien quiere venir a... Bueno, bueno, a darlo todo, este es el lugar, es el momento. Así que aprovechenlo. ¿Estamos para arrancar? Sí. Vamos vieja nomás, ¿eh? Dale. Hay alfombra y te va a bailar todo. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.